¡Alaigüey! Muchísimas gracias, Público Hermoso. Gracias por estar aquí. No saben cómo los quiero. ¡Alaigüey! ¿Saben qué? Los quiero tanto, Público Hermoso, que qué creen. Les voy a regalar 20 dólares. ¡Muy bien! Nada más se los van pasando y se los reparten entre todos. Sí, les va a tocar como de a medio centavo. No, ¿saben qué? Les voy a dar 20 porque no me alcanza el dinero. ¿Saben qué? Yo debería de transformarme como lo hacen los famosos. ¿Cómo? Sí, así, en un empresario exitoso. ¡Ay, güey! No, por ejemplo, no sé si se acuerdan que Luis Miguel sacó su propio vino. No, sí, él es la imagen y aparte es socio de la empresa. Fíjense, el vino se llama Único de Luis Miguel. Dicen que su sabor está inspirado en todas las mujeres que ha tenido. Imagínense nada más. ¿En serio? No, es más, miren, ahí está el vino. Oye, los sirves y te dicen, gracias, gracias. ¡Gracias, gracias! No, se los juro, yo ya lo probé. Sí, tiene buen cuerpo como Araceli Arámbula. La cosecha es rica como Daisy Fuentes. No, pero eso sí huele como la vergara. No, a mí no me gusta cómo huele, te lo juro. No, y ¿saben qué? Lo malo es que como se inspiró en sus mujeres, bueno, al final sabe a cola. ¡Qué, señora! ¡A refresco de cola! No, y fíjense que las Kardashian también son unas grandes empresarias. Y aparte han ganado millones de dólares con sus productos, imagínense. Bueno, venden todo. Por ejemplo, venden una proteína, y se los juro que esto es en serio. Venden una proteína para adelgazar, imagínense. Sí, ahí está. Miren, este es el producto. No, y sí funciona muy bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque adelgazó, pero mi cartera. No, es que no se rían, está carísimo el pinche producto, güey. No, y Villalpando, fíjate que tu mujer la compró esa proteína. Sí. Sí, y aparte adelgazó. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero lo malo es que después le dio el rebote. Sí, engordó. No, no engordó, güey. No, le dio el rebote porque estuvo en mis piernas, rebote, 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 rebote. No, perdóname, perdóname. Ah, sí, déjalo, sí, déjalo. ¿Y qué me dicen del, del, cómo se llama el futbolista este, eh, Cristiano Ronaldo? Ronaldo. Oye, es otro de los famosos que acaba de sacar su loción, imagínense. ¡Ay, güey! Bueno, al parecer se la pone echándola al aire, le hace así y comienza a cabecear. Y se va llenando de perfume. Bueno, pero fíjense que desde que usa esta loción, las mujeres ya no se le acercan. Ah, caramba, ¿por qué? Ah, porque huele de la patada, Villalpando. A mí no me gustó la patada. No, también está el, el, el grupo, el que les gusta, muchachas, el de... Donde ves videos. YouTube. El, el YouTube. ¡Ay! Ese es el grupo YouTube, ese es YouTube. Ah, YouTube, ese, ese YouTube. El platanito. Ay, bueno, no lo van a creer, pero ellos vendieron condones. ¡Ah! Imagínense. Los condones YouTube. ¡Ay, güey! ¡Música de condón! ¿Qué? ¿Esa es la canción del condón? ¿Esa es la canción del condón? ¡Ah! ¡Claro que sí! ¿No escuchaste la letra? ¿Me ayudan, muchachos? Claro. Fíjate. Condón, 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 condón ¿Pero qué creen? Que no le he dado al clavo. No, ¿por qué? Fíjense, puse una sex shop. ¿Una sex shop? Sí, la puse en mi pueblo, imagínense. ¿En tu pueblo? Sí, ya ves que son bien persinados, los conoces. Bueno, le puse al negocio el nombre de el plátano cachondo, así. Sex shop, el plátano cachondo, véanlo. ¿Pero cómo se te ocurre si estabas al lado de una iglesia? Digo, no gané nada, pero la gente se persinaba más que en la misa. Iban pasando y veían lo que yo vendía y le hacían, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sí, una vez estaba yo haciéndole promoción a unos juguetes que tenía y yo andaba desnudo, hasta una señora me confundió con el de al lado porque dijo, ¡oh, my God! No, espérense, no se rían porque después hice una aplicación buenísima para el celular. Hice una app que ayudaba a todos los migrantes a cruzar. ¿La frontera? Les avisaba dónde estaba la migra, dónde estaba la patrulla. Estaba buenísima. Se llamaba, era mi platanap. ¡Hala, carajo! Oye, qué buena idea. Y ahí si ganaste dinero. No, güey. No, porque funcionaba con Wi-Fi y pues imagínate, en el desierto pues no hay... Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!